La Cumbre Río Más 20 que se celebra en Río de Janeiro recibió un mensaje en vivo por parte de los astronautas de la Estación Espacial Internacional en el que elogiaron el trabajo conjunto de las naciones por un planeta más sostenible. Desde donde estamos mirando para la Tierra, desde el espacio, podemos admirar la belleza de nuestro planeta y hogar. Saludamos a todos ustedes que están trabajando juntos para crear un futuro más sostenible para el planeta Tierra y para los millones de personas, expresó el astronauta estadounidense de origen puertorriqueño, Joseph Acaba. El astronauta, con sus compañeros de misión flotando al fondo, se comunicó con la Río Más 20 minutos antes del comienzo de la sesión solemne de la tarde, en la que la presidenta brasileña Dilma Rousseff inauguró la Cumbre. Mis compañeros y yo queremos darles la bienvenida desde el espacio a todos ustedes que están en Río de Janeiro para la Río Más 20, manifestó el actual comandante de la estación, el ruso Oleg Kononenko. La tripulación actual de la Estación Espacial Internacional está formada por tres rusos, dos estadounidenses y un holandés.